El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, colocó la primera piedra en un nuevo proyecto vial para conectar a la calle al volcán desde el Boulevard Monseñor Romero. Esta obra tiene la finalidad de disminuir el tiempo de traslado de las personas que viajan a la zona turística del Boquerón, lugar muy concurrido por salvadoreños y extranjeros que disfrutan de su agradable clima. Esto consiste en dos partes, una como mencionada es la construcción de los carriles de desaceleración, tanto de ingresos hacia cada volcán como de la salida, y la otra parte consiste en las diferentes obras que se van a realizar para poder ya hacer este retorno, una realidad para todos los alrededores. Según el ministro de Obras Públicas, con esta obra se beneficiará a un aproximado de 140 mil personas, entre estos habitantes de la zona de Santa Tecla y lugares aledaños. El proyecto tendrá un costo de 643 mil dólares, según Rodríguez. Este proyecto incrementará el turismo a la calle del volcán y ayudará a descongestionar el tráfico vehicular en la zona. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.